Con Luis García, colega del grupo de la red nacional Alba Visión, de nuestros canales en Centroamérica, Sudamérica, en México. Hola, ¿qué tal Luis? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ahí en Honduras, un gusto saludarte, Jorge. Igualmente, igualmente, gracias Luis. Bueno, esta situación nos acompaña aquí, como le hemos indicado en la comunicación interna, el vocero de la policía, el comisionado general, el comisionado Yair Mesa, y bueno, estamos conversando sobre medidas que son muy similares a lo que está ocurriendo en el mundo, pero para Centroamérica, en Guatemala, teníamos el enlace con Madrid hace poco, antes de la pausa, y realmente sorprendidos, casi 5.000 personas muertas. En Italia hemos llegado ya rondando las 8.000 personas, pero en la región centroamericana igual nos comienza a golpear ya fuertemente. Ayer aquí anunciamos 67 casos de COVID-19 y una persona muerta ya, que anunciamos ayer en horas de la mañana. ¿Cómo está la situación, Luis, allá? Y le escucha también aquí el comisionado. Adelante. Gracias, pues también nos sorprende, ya Nicaragua nos reporta en la región centroamericana un fallecido, pero en el contexto guatemalteca, a las 7 de la noche, acá en Guatemala, el presidente de la República nuevamente emitió un mensaje a la nación, en el cual pedía a los diputados al Congreso evitar estar citando a los ministros, principalmente al ministro de Salud Pública, al doctor Héctor Monroy, Hugo Monroy, perdón, quien pues ha estado recibiendo varios citatorios por parte de los diputados para poder explicar cuáles son las medidas y qué avances se tienen para poder combatir esta pandemia. Sin embargo, pues el presidente dijo que él va a responder por los funcionarios para que no lleguen. Les prohibió el atender este llamado, pero en cuestiones de seguridad en Guatemala, la situación es similar. Desde el pasado domingo, los guatemaltecos permanecemos en un toque de queda parcial. Esta entra en vigencia a partir de las 4 de la tarde, desde las 16 horas hasta las 4 de la mañana, el día siguiente. Muchos sectores se han pronunciado indicando que estas medidas pues no son del todo efectivas porque los mercados cantonales también tienen restricción. Estos empiezan a trabajar a partir de las 4 de la mañana al 12 del mediodía. Pero ¿qué pasa en Guatemala? Toda la gente o la mayoría de la gente sale a las calles en el espacio que es permitido por la ley y a las 4 todos se encierran. Muchos incluso llegan corriendo a su casa. Han existido ya algunos accidentes de tránsito derivado a que a última hora quieren llegar a su residencia evitando ser detenidos. Acá hay una multa por infringir el toque de queda después de las 4 de la tarde. Al momento ya son aproximadamente 3 mil personas las que han sido detenidas en estos 5 días de toque de queda y pues que han tenido que pagar una multa mínima de 500 quetzales. Estamos hablando de un equivalente de unos 60 dólares. Quien no puede pagar esta multa pues obviamente tendrá que guardar prisión de entre 15 a 30 días en un centro preventivo acá en Guatemala. Pero la multa también es equivalente al salario que la persona pueda devengar. Pero fuera de estas restricciones, acá en Guatemala ha sido muy complicado que las personas permanezcan dentro de sus viviendas. Muchos buscando alimentos, otros buscando ganarse la vida, ya que el 70% de las actividades en nuestro país o de la forma en que la gente se gana la vida es por medio de la economía informal y esto pues obliga a los guatemaltecos a que pese a que tienen pues el temor de contagiarse de COVID-19, que a la fecha son 25 casos, 19 en tratamiento, 5 que el presidente ha mencionado ya se han recuperado y una persona que ha perdido la vida. Pese a ello, los guatemaltecos siguen con sus actividades casi a la normalidad. Esto estaría complicando de desatarse una pues un contagio masivo en Guatemala. Sí, bueno, toque de queda de 4 de la mañana a 4 de la tarde. A 4 de la tarde a 4 de la mañana. Ah, perdón, de 4 de la tarde a 4 de la mañana. Ok, las actividades de 4 de la mañana a 12 del mediodía. Los mercados, los mercados. En los mercados, correcto. Ahora Luis, si nos repite por favor, porque está el comisionado aquí, ¿cuál es, por ejemplo, una persona que no cumple y que es agarrada por la autoridad? Son 600 que exhales, ¿le escuchaba decir? La mínima es dependiendo del salario mínimo que de venga la persona, pero la mínima, ya hemos hecho la estimación, son 500 que exhales, un equivalente a 60 dólares. 60 dólares aproximadamente. ¿Y si no tiene para pagarlo? Prisión de 15 a 30 días, dependerá el abogado que le represente y el criterio del juez. Sí. ¿Comisionado? Claro, bueno, son medidas ejemplizantes, ¿verdad? Sin embargo, el mismo problema de que las personas no hacen caso, las personas salen de su casa, algunos creo que todavía no creen, así como pasa en Honduras. Somos sociedades similares, ¿verdad? Guatemala está a la par de nosotros, compartimos frontera, compartimos varias situaciones familiares, así de que aquí lo que tenemos que hacer es unirnos, como hermanos, ya que vamos a enfrentar los mismos problemas en el futuro, ¿verdad? Porque esto trae consecuencias económicas, sociales, también culturales, es así de que debemos de buscar, sabemos que ambos gobiernos están en constante comunicación y eso es importante para poder enfrentar como región esta pandemia, ya que como país, para el mundo, casi no tenemos mucha voz, pero unidos como Centroamérica, creemos que sí tenemos que salir adelante en estos temas de salud, que obviamente obliga a tomar este tipo de medidas, que para la población de nuestros países no es bien vista o también no hace caso, pero que poco a poco debemos de ir aprendiendo. Aquí nos va a dejar una gran lección a todos y de aquí debemos de aprender, cambiar hábitos en la salud, cambiar hábitos en la higiene y cambiar también muchas situaciones de nuestra sociedad. Sí, Luis. Sí, ok, comparto totalmente estas disposiciones, precisamente Guatemala tiene pues similar situación en cobertura de salud, también problemas de inseguridad, somos países con culturas muy parecidas. Ayer, por la tarde, la Policía Nacional Civil en Guatemala, en una región acá cercana a la capital, intercepta a un grupo de presuntos pandilleros y estos, en su intento de darse a la fuga, evitando la captura, disparan en contra de los agentes de la Policía Nacional Civil. Estos pues finalmente fueron interceptados y capturados, pero es una muestra de cómo ahí se rehúsan. Incluso se han registrado algunos hechos de violencia, algunos hechos criminales aislados, pese al estado de, al toque de queda que se ha decretado. Eso pues nos da una muestra que pues algunas personas pues siguen operando. Acá en las redes sociales han circulado ciertos mensajes que al momento no han sido confirmados. Grupos de pandilleros han desistido del cobro de la extorsión en algunos sectores. Tomemos en cuenta que el transporte público en Guatemala está prohibido. En la actualidad no circulan unidades del transporte público, quienes son las principales víctimas de estos grupos delictivos en el país, que son pues quienes mayor pagan la extorsión a los pandilleros en Guatemala. Y estos a través de las redes sociales han enviado un mensaje que ellos están poniendo de su parte, suspendiendo el cobro de la extorsión y que pues se piden también el apoyo de las autoridades. Pero es una muestra de lo que se está viviendo. Es una situación muy confusa. La incertidumbre pues reina en muchas personas. Y es por ello que el presidente se ha dado a la tarea de estar constantemente enviando mensajes a la población, dando a conocer los resultados que se han tenido al momento. Y sobre todo pues en la cifra de casos que pues lamentablemente día con día interventan al momento 25. Repito, 19 bajo tratamiento, 5 que según las autoridades se han logrado recuperar y una persona de 85 años que perdió la vida. Y unas 300 más o menos en cuarentena, si no me equivoco, ahí en Guatemala. Vamos a actualizar el dato, Jorge, porque son alrededor de 1.500 personas. 1.500 ya. Efectivamente, de hecho, hoy, anoche, arriba al país, un vuelo procedente de España, con 41 guatemaltecos que estaban varados en ese país, de inmediato fueron trasladados al hospital que está habilitado para la atención de las personas de quienes se sospecha estén, hayan tenido contacto con alguien contagiado. 41 guatemaltecos se fueron trasladados a ese hospital procedentes de España y 300 europeos van de regreso en unas horas hacia España en ese mismo avión que fue enviado por autoridades españolas. Así es de que la cifra que a cada momento va subiendo. Claro, realmente es impresionante. 1.500 personas, solo manejábamos 300 que estaban en cuarentena, pero 25 casos confirmados, una persona muerta, 5, como usted lo ha dicho ya, que se han recuperado de esto del coronavirus. El Congreso Nacional está trabajando con normalidad porque acá están suspendidas las sesiones del Parlamento Hondureño. Y le pregunto esto porque le escuchaba decir que el presidente Alejandro Yamatei decía no, 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 mis funcionarios, especialmente el ministro de Salud, de Salud, Hugo Monroy, no va a comparecer al Congreso Nacional. ¿Están ellos trabajando con normalidad ahí en Guatemala, los diputados? Pues con relativa normalidad, sí se ha convocado a sesiones extraordinarias. De hecho, durante la presente semana se logró la aprobación de urgencia nacional de dos préstamos. Se superan los 200 millones de dólares con el fin de paliar esta situación. Los fondos van destinados para poder apoyar a microempresarios, para poder, pues que el impacto de esta situación, pues los lleve al cierre o a la quiebra, porque las actividades acá están semiparalizadas, únicamente por la mañana es que se puede salir a la calle y que algunas instituciones, call centers, maquilas y algunas empresas, algunos comercios todavía están trabajando, pero los restaurantes, centros comerciales y demás sí están restringidos. Entonces, este es un impacto muy fuerte para la economía. Pero sí, los diputados están llegando al Congreso, están trabajando, están buscando cómo poder apoyar al Poder Ejecutivo para poder encontrar soluciones a esta pandemia que enfrentamos todos los países del mundo. Sí. Bueno, Luis, muchísimas gracias una vez más. Agradecidos por su gentileza y estas comunicaciones que estamos efectuando ahora casi todos los días con Paraguay, con Dominicana, con Ecuador, con Bolivia, con México y con todo Centroamérica por lo que estamos enfrentando, por lo que estamos viviendo, que es realmente inédito. Los que en esta generación nunca, estoy seguro, comisionado, nunca lo habíamos vivido de un asunto, tal vez un país como tal, a veces un golpe de Estado, a veces hay cuestiones de salud, una cuestión de forma aislada. Un caminador. Correcto, pero esto es ya a nivel mundial. Así que, Luis, lo dejo y agradecemos, por supuesto, una vez más, el que siempre esté disponible ahí en estas comunicaciones. Gracias. Comisionado, un abrazo y a ustedes, Jorge, también un abrazo desde Guatemala, fuerza para toda Centroamérica y pues estamos acá para seguirles informando desde Ciudad de Guatemala. Gracias, fuerza, Luis, fuerza, Luis. Muchas gracias. Saludos. Saludos. Luis García.